Un ser Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando Tú serás el y bajita ¡Viva! 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 Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando Y ahora he comprendido tus pasos baby que me sigues amando